¡Gol! El primer otro día, un gol Sobre el cuerpo de Martí Zapater 3 minutos 40 segundos para llegar al descanso Yalmá desde lejos y el gol La bola a la escuadra de Yalmá Lo había intentado en varias ocasiones Y en esta La bola se corrió por la escuadra de Miki Estrada Empata el Reus, Deportivo a falta de 3 minutos y medio Pide tiempo Minuto 6 del segundo tiempo Juliá intentará lanzamiento Amagas a la Estrada Juliá aguanta hasta el final Estrada el rebote, hay dos rebotes No ha pasado nada y finalmente la bola para el Vultraga La bola para el Vultraga Ha habido momento de suspense Derrán de cara 7 segundos para el ataque visitante Marc Juliá por la izquierda Busca alguna acción, la coloca Y el gol, el gol de Marc Juliá Que dio la vuelta por detrás de La portería Y la colocó Por sorpresa entre el cuerpo de Miquel Estrada El partido o lo que falte Cuando se detenga el juego La arrastre de Vargas Vargas, ojo que ha perdido una bola Puede ser peligrosa Dos contra uno El lanzamiento desde lejos y el gol Pues estos regalos Se suelen pagar caros El gol del Reus Deportivo Eric Vargas Se jugó un lanzamiento muy complicado Perdió la bola En el propio torneo del juego El pase hacia atrás para Jalmá Intenta tener opción y el gol de Jalmá Lanzamiento de Jalmá Desde lejos El Vultraga arriesgando Y subió el cuarto Y aquí Acaba toda emoción posible En este partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!